Una semana antes del estreno de Beast Morpher, Hadro nos da un adelanto de este mismo, que aunque es algo corto, nos muestra escenas muy interesantes que nos pueden dar un pequeño vistazo a lo que puede ser la serie y el potencial que puede tener. Y el día de hoy les quiero dar mi pequeño análisis de este trailer. Sin más, ¡comencemos! Como podemos ver al inicio del trailer, nos muestran escenas de Megazord, solamente que estas, si no es que me equivoco, son diferentes a las que vimos en GoBusters. Con esto, Hasbro nos da a entender de que las cosas van en serio, y muy en serio, porque en toda la era Neosaban solo utilizaban un metraje en las escenas de Megazord, sin excepción, si no mal recuerdo. Pero aquí no, aquí están tomándose la molestia de hacer nuevas escenas con Megazord, algo que no se hacía desde, creo, la era Disney, o inclusive de la era Saban, porque de la era Disney no he visto ningún Sentai, solamente series de las Rangers. Pero después de estas escenas, nos muestran al villano de la serie, que al parecer va a ser un virus creado o nacido del interespacio, que, como algo bonito, si se va a adaptar el interespacio de GoBusters, lugar de donde nacen los villanos de esta serie. Y también podemos notar otra cosa curiosa, al lado de este villano vemos dos personajes humanos, que al parecer muchos ya especulan que son las adaptaciones de Enter y Escape. Algo un poco irónico, ya que en Dinoshars tuvimos a la adaptación de Escape, que sería Gekil. Y en lo personal sería algo curioso, de que la nueva adaptación de Escape se juntara con Gekil. Sería algo interesante ver como los dos interactuarían, ya que la personalidad de estos son similares. Aunque como Dinoshars es en una dimensión distinta, argumentalmente no lo veo posible. Pero como Hasbro es un pro con las historias, tal vez podamos ver, no un crossover, pero sí alguna referencia por ahí. Después del villano con forma de cobra, vemos escenas de los Rangers sin traje peleando. Escenas muy buenas, para ser honesto. Y aquí es donde viene el meollo del asunto. Como los habían mostrado en semanas anteriores en algunas exposiciones de juguetes en Estados Unidos, los Morphers de los Beast Morphers van a ser diferentes a los de los boosters, incluyendo la manera en que los Rangers se van a transformar. Porque en Goboosters solamente se inclinaba el lentecito ese, y decían It's more than time. Pero aquí van a utilizar unas llaves que serán activadas a través de un comando de voz, y que éstas serán camuflajeadas en forma de un brazalete. Algo que nos recuerda mucho a Dinotreno. Y me gusta porque al ver esto me siento nostálgico al ver este tipo de dinogema, o no sé cómo le van a llamar a la serie. Lo único que no vemos exactamente es la secuencia completa de transformación, ya que solamente nos muestran que alrededor de los Rangers hay unos tornados con los colores específicos de cada Ranger, con el animal específico de este mismo, el cheetah, el gorila y el conejo. Tal vez la secuencia de transformación sea muy similar a de Goosters, donde se ponen el Morpher en los ojos, y es donde empieza a formarse el traje. No sé, la verdad tal vez los quieren guardar para el primer capítulo, pero me gustaría verlo. Después nos muestran la que será la arma del Red Ranger. Esta arma es totalmente hecha por Hasbro. Y si se dieron cuenta, esta arma nos recuerda mucho a las pistolitas de Nerf. Y no es de extrañar, ya que Nerf es de Hasbro. Y me llena de intriga, ya que como podemos ver, Hasbro no solamente va a utilizar su propia marca para los juguetes, sino que también va a utilizar sus marcas como Nerf, y tal vez otras que tenga por ir. Pero ¿saben lo más curioso que podemos ver? Que el Red Ranger está utilizando su arma dentro de la cabina del Megazor. Algo totalmente nuevo, ya que en la era Neo Saban, las cabinas de Megazor eran completamente nuevas. Iguales una entre otras, pero eran completamente diferentes a las del Sentai de la que venía. Pero aquí Hasbro recreó totalmente las cabinas del Megazor de la serie de Gobo Stars. O inclusive podrían llevarlas hasta Nueva Zelanda, pero yo creo que eso es algo más complicado. Y me llena de bastante hype ver esta serie. O sea, lamentablemente aquí en Latinoamérica va a tardar un poquito por, ya saben, doblaje y todo eso. Pero también debo admitir que la voy a ver en internet, y cuando llegue a Latinoamérica la voy a ver oficial para apoyar a la serie misma. Ya que yo quiero, como fan, yo quiero que la serie siga viva. Porque lamentablemente Power Rangers ahora es visto solamente como una serie para niños pendejos o retrasados. Si tú le hablas a alguien de Power Rangers a alguien ya un poco grande de 16, 17 años, te va a tirar de loco, te va a tirar de estúpido, te va a tirar de no sé qué. Eso fue causado por la mala, la mala administración que le dio la lea Neosava, e inclusive la lea Neodisney. Ya que nos dieron tramas muy muy pendejas. Y con esto, yo espero que Hasbro, oye, no quiero que nos den algo como los Kamen Riders, algo como Amazon, con San Gregorio, ¿no? Pero algo un poquito más maduro, algo un poco más lógico y un poco más entretenido, sin relleno cómico. Puede haber relleno sí, puede haber comedia sí, pero espero que haya un equilibrio de una en la otra. Y pueda, que si Hasbro lo hace bien, pueda superar a Robbusters, algo que no veo muy posible, pero digamos que lo puede igualar. Si te gustó el video, puedes regalarme, si quieres ver este capítulo. Si te gustó este pequeño análisis personal, me apoyarías con un gran dueso like, que te suscribieras al canal, y que me siguieras en mis redes sociales. Sin más, me despido, yo soy El Frankie, bye bye.